que veis tan lejos y aquí un listo le puede acercar a un chico y los escritores quieren saber y las chicas están solteras o casadas si porque los escritores porque hablan de quien les gusta porque me van a decir que vos porque me van a decir quien les gusta yo les pongo al lugar de los escritores la flaquita vijado o será que yo sé como es nano y yo sé que quieren cual 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 hola la flaquita si no el 7 póngale si no aguanta nano ya sabe que tiene que responder rapidito no tiran para todas ni botarlo ponelo 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 va 3 2 1 chocar la mano chocar la mano agarra el comodo vaya quien de ellas te gusta quien de ellas te gusta julio sabía ya que asustado asustado julio sabía yo lo tengo que hacer porque porque como tortura una gran tortura si quieres saber todo de mi pongan otro pues dale última pregunta última pregunta lo que todos queremos saber son marica son marica son marica son marica son marica el 8 vaya todo aún jajajajajajajaja ajajajaja es que el Por rato nomás, Banano. Como digo, el chero hace 5 minutos, digo. Probemos ella, probemos ella, probemos ella. Pregunta para ella, vamos a ver. ¿Cómo a ver? En el 5, en el 5, en el 5. En el 5. Vaya. Agárralo fuerte, agárralo fuerte. No, tiene que... No importa, no importa. No pasa nada. Si es que esto no es electricidad de la corriente normal, vaya. Apriételo, apriételo. Vaya. Vaya, vaya, espérale, espérale, pregunta, pregunta. ¿Le gusta Nano? ¿Le gusta Nano? ¿Le gusta Nano? ¡Sí! ¡Vuela, Nano! ¡Vaya! ¡No importa, no importa! ¡No importa, no importa! ¡Mira, mi primo! ¡Mira, mi primo hermano! ¡Julio! ¡Julio! ¡No, no, no! ¡Uno es marido que tiene allá! ¡Ajá, qué rico! Y mira, hermano, tiene también. ¡Ajá, también! ¡No, no importa! ¡Estoy afortunado, hermano! ¡No, no, chica! No, aparte que él le puede... Ella le puede hacer hombre a usted, ¿verdad o no? ¡Sí! ¡Claro! Podemos jugar muñeca y después terminamos así. Eso vale la pena, Dijendano. Podemos jugar muñeca y terminamos a hacerme muñequitos, Dijendano. ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¡Ja, ja, ja! Porque el hincho va a ponerlo ahí a los cobles de los propios... ¡Ajá, de cama! A los ensayadores, quiero entrar acá ya. ¡Ajá! ¡Sí, qué gracia! ¡Mira! Y ellos le pusieron la mesa, pues. ¡Ah, mire qué bonito, ve! Este sí sabe, mira. ¿Y ellos lo han decorado? ¿Ah? Ellos lo han hecho, esto. Sí, ellos lo hicieron. Ellos sí saben, mire, ve. ¡Aprendan! ¡Sí saben, hermano! ¡Mire, ve! ¡Ajá, mamá! ¡Mire qué bonito! ¡Ajá, mamá! ¡Ajá, mamá! ¿Y lleva a quién? ¡Aquel, mamá! ¡Vuela, ey, Adán! ¡Vos si te mandas, mira, ve! ¿Vos sos decorador también? ¡Ajá, José! ¡Ah! ¿Es Adán o Sadán? ¡Sadán Fusé! ¡Ah, Sadán Fusé! ¡Ay, qué chivo te va quedando! ¡Muchas gracias! Este, este, camarada, como que vos como que tenés en la sangre eso de, 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 de ayudar, de, de, de que las cosas detallistas, de que las cosas se vean bonitas, que las cosas no sean chambonadas, como la que estamos haciendo, la norma, que sean, no, yo nomás, la verdad, la verdad, se manda, es normal eso, el que piense que el que tiene, el que tiene el don ese, yo siento que es un don, o sea, es un don, el que tiene, el que tiene ese don, tiene que dar las cosas bonitas, bien hechas, elegantes, es que, es que te mandaste con estos, la verdad, cuando yo lo vi la primera vez, cuando lo normal me lo hizo, estaba bonito, dije yo, pero cuando vi esto, dije yo, wow, Sí, mira, la norma me había hecho nomás forrado de un lado y el otro lado me había dejado, había dejado blanco de, de las cosas, ¿cómo se llama? para eso, sí pero nada que ver, y vino él, dijo nombre norma, dijo esto no sirve, yo lo hago, jaja y el resultado final, muy bonito, y aquí viene a la puesta viendo el carro y quizás hay carro no pesta cada 9 bonito muy bonito muchas gracias 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 pero pero es una misión que entendió la misión armando la misión que traía una nota de la pregunta no y eso no es prueba de adn para salir del momento de responder la verdad no importa no importa es que este es normal este es normal ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 no, 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 ahorita todavía no, ahorita es normal si dice ya se salva pero ahorita si va la pregunta esa era una previa era para que probara el poder hoy va la pregunta nano, está listo va va, vamos a ver en el 8 tiene que ser un solo bien apriete 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 aprieta avosada pregunta no nos preguntan arma no ¿Te gusta Armando? No ¡Dejáte a Jalo! ¡Otra! ¡Otra! ¡No! No, pero la idea es que ¿Te gusta Armando? ¿Te gusta Nano? No ¿Te gusta el sapo? ¡Ah! ¡Ven que le va! ¡Oh, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo! ¡Excelencio! ¿Qué le gusta el sapo? ¿El sapo, camarada? ¿El sapo? Bueno, va a ganarse ¿Otra pregunta? ¡No, ya no! Ya pasó la prueba, ya pasó la prueba ¡No, la chica quiere desquitarla! ¡No, la mierda! ¡La chica es la chica! ¡La mamá! ¡Vaya! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Yo a Donaldo quiero ver! ¡Yo a Donaldo quiero ver! ¡Venga, Doni! ¡Doni, Doni! ¡Ven! ¡Doni, Doni! ¡Venga, Doni, Doni! ¡Venga, Doni! ¡Sí, sí! ¡A Doni, a Doni! ¡De fascinante! ¡Demostrale a Nano que vos sí sobran! ¡Qué es todo más hombre que Nano! ¡No! ¡Solo falta que te atierra! ¡Quítala! ¡Quítala! ¡Guítala, más cariño, chiquita! ¡No importa, ve! ¡Dele! ¡Es normal! ¡Nosotros estamos vacunados! ¡Andala! ¡Nosotros estamos vacunados! ¡Dele! 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 ¡No, no, dos veces! ¡Pero ya va! ¡Todo desde cero va! ¡Es que quítala! ¡Es que quítala! ¡Vájensela! ¡Vájensela! valla valla así 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 david es versátil o qué? la 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 eso? si pero si el chaval huyendo ya agárralo agárralo vaya vamos a ver a donaldo apresalo duro si porque ya lo matan tanto miren como quedo es que los músculos con los que ha hecho ejercicio dale dale 1 2 3 4 5 6 7 8 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 9 9 9 9 10 10 11 12 11 11 12 12 12 13 13 15 15 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22 que vengan a asegurarse de todo está bien después de almuerzo se comunica que no hay almuerzo porque pero si se mandó este camarada a mí la verdad me gusta cómo va dejando la verdad que no lo vamos